Música Hola que tal, como estas? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV programa 48 de este ciclo con mucha información para compartir en el día de hoy todo lo que hace al acontecer ferretero en los próximos 30 minutos y antes con estos títulos te vamos a estar contando que es lo que está sucediendo por estas horas en la ciudad de Tandil donde una delegación ferretera se está juntando con integrantes de FEBA te vamos a dar detalles de ese encuentro vamos a revivir como fueron tomando los ferreteros la llegada de la revista, el anuario quienes fueron los que ya le recibieron y que es lo que tienen en sus manos Monotributo, se vienen cambios importantes y esto es fundamental para el sector porque muchas ferreterías cuentan con monotributistas vamos a estar conversando con Gustavo Ares acerca de la ley antidespidos y también sobre la posibilidad de la instalación de un nuevo shopping en la ciudad de Mar del Plata como en cada programa los tips, los consejos claves de Roberto Di Nucci también la educación, la formación, la capacitación aplicada del Instituto Pablo Tabelli y todo lo que hace al acontecer político, económico, local, provincial y nacional como te decíamos aquí en Código Ferretero TV lo que estás viendo en pantalla es la ciudad de Tandil los paisajes típicos de la ciudad serrana pero ¿por qué? porque hasta allí una delegación de ferreterías de Cafamar, de dirigentes institucionales de la ciudad de Mar del Plata viajó en el día sábado para concretar un nuevo encuentro de FEBA la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires obviamente el sector ferretero se encuentra participando de FEBA en el marco institucional que le da la OFERBA que es la Unión de Ferreterías de la Provincia de Buenos Aires donde Gustavo Ares, donde Pablo Perique, titular de FEBA donde ferreteros de la zona participan trasladando justamente a la Federación Económica los temas más importantes del sector bueno, en estas horas como te decíamos una delegación marplatense con Gustavo Ares con Roberto Di Nucci, con Miguel Ventura se encuentran entre otros participando de este importante conclave en Tandil donde van a salir algunas cuestiones fundamentales para el sector comercial de la Provincia de Buenos Aires en el próximo programa seguramente vamos a tener testimonios acerca de lo que ha sucedido allí y ahora cambiamos de tema porque es un clásico ya el anuario ferretero el anuario de código ferretero que salió en este verano 2016 y como te hemos contado en varias oportunidades y lo estás viendo en pantalla justamente esta revista que lo que cuenta es el acontecer de Cafamar en el último tiempo también empezó a ser recibida por los ferreteros como por ejemplo en este caso en la ferretería Remar allí en la calle Jujuy al 2300 se recibió código ferretero se leyó con mucha atención vemos en pantalla justamente a su propietario también vemos a los muchachos de Sanitarios Santiago en Jujuy, esquina Falucho que recibieron y muy contentos código ferretero anuario y a Mario Morán que está Mario en su ferretería del mar en la calle Rivadavia al 3800 esto es Rivadavia entre Guido y Dorrego donde también se lee código ferretero en este caso el anuario en papel si vos ya lo recibiste si tenés tu foto también la podés mandar al código ferreterotv arroba adnempresario.com si hay algo que nos gusta porque sabemos que vos también lo recibís muy bien tiene que ver con la presentación de productos con la presentación fundamentalmente de herramientas como el caso de un talarro para qué sirve, cómo se usa, qué características tiene este es el caso de la maquinaria que nos va a presentar en estos momentos Oscar Valero que es agente comercial en Mar del Plata y servicio técnico de la empresa Argentec bueno, hoy tenemos en mis manos el taladro Argentec modelo AT400 y tenemos tres variantes para mostrarles la característica principal de estos taladros en general de los tres es que es una máquina industrial super compacta o sea, es una máquina que la podés utilizar en lugares donde no llega ninguna otra herramienta o sea, un carpintero en un bajo mesada alguien que coloca guardaplaz entre la goma mil variantes un rincón donde no llegás es una máquina muy, muy útil la diferencia entre estos modelos son las siguientes tenemos el AT400 S2 que tiene dos velocidades el AT400 CI que tiene velocidad variable con control de tope de velocidad y marcha y contramarcha y el AT400 CI con mandril autoajustable lo que tiene es un mandril justamente autoajustable los otros dos tienen mandril de ajuste manual o sea, que se ajustan con llave bueno, esto es un taladro que tiene 400 watts de potencia perfora acero en 10 milímetros aluminio en 15 y madera en 20 la velocidad máxima es de 2700 revoluciones que en algunos modelos lo que tiene es que tiene variación de esa velocidad pero la máxima velocidad son 2700 revoluciones por minuto bueno, la herramienta se utiliza del taladro se utiliza para perforar, digamos en la actualidad el taladro de mano es una de las máquinas más usadas es una herramienta nacional está fabricada en Argentina en San Justo, provincia de Buenos Aires es una marca que está en todo el país ya, gracias a Dios hace unos cuantos años que estamos en el mercado es una marca industrial ya muy conocida bueno, tiene una relación de precio excelente estamos muy competitivos y a pesar de ser una marca nacional con todo el esfuerzo que ella requiere fabricar en el país estamos competitivos y con una muy buena relación de precio con respecto a otras marcas industriales como nosotros muchas gracias Oscar por esta muy interesante información si hay algo que en el ciclo hemos seguido y muy de cerca tiene que ver con la actualidad tributaria puntualmente con el sector de los monotributistas tanto con el contador Roberto López como con el contador Marcelo Corbalán hemos hablado de estos temas y ahora lo que se viene son cambios justamente desde la AFIP hacia los monotributistas la Administración Federal de Ingresos Públicos está preparando una nueva suba de los montos mensuales a pagar en el régimen y también actualizar los parámetros que esto es lo más importante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño a través de un comunicado que publicó en su página web la página web del organismo obviamente que reúne a los contadores detalló que se reunió con funcionarios de la AFIP y obviamente a raíz de una serie de presentaciones y reclamos de aquellos matriculados es que se le ha dado a conocer a las autoridades nuevas del organismo nacional de la AFIP que desde el Consejo Profesional se está trabajando para introducir cambios a la ley del monotributo no obstante y haciendo uso justamente de las facultades para modificar los parámetros de este régimen se está trabajando también una modificación que se anunciará por resolución general en la cual se incrementarán y atención las escalas esto es la facturación los montos de alquiler y los gastos que se tiene justamente en materia de consumo eléctrico y también los importes a pagar complementariamente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño adelantó otra novedad que en la misma reunión mantenida con funcionarios de la AFIP y justamente a raíz de aquella presentación ante el organismo de días anteriores para flexibilizar los regímenes de facilidades de pago permanente para las pymes se ha informado que el organismo fiscal está elaborando un nuevo proyecto de resolución especialmente para las pequeñas y medianas empresas a través de un novedoso sistema de scoring esto todavía no ha sido dado a conocer obviamente es información que está en proceso también la AFIP misma está preparando este nuevo sistema de scoring pero se entiende que si es una novedad que si es una innovación seguramente va a ser más positivo para el sector luego en el próximo bloque vamos a hablar más de este tema porque hay más novedades sobre el modo tributo pero antes te queremos compartir también para que vos la conozcas la página institucional de Cafamar ahí la vemos en pantalla es cafamar.com.ar donde vas a poder encontrar obviamente todo lo que hace a la cuestión de los ferreteros aquí en la ciudad de Mar del Plata los distintos convenios que están en vigencia y también aquellas cuestiones que tienen que ver con la capacitación alrededor de 50 cursos son los que se han lanzado en el último tiempo en concordancia con la CAME que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa antes de la pausa te recordamos los datos de contacto podés seguirnos a través de nuestra fanpage que es Código Ferretero TV en Facebook también en nuestro canal de Youtube que es Código Ferretero TV y como te dijimos hace unos minutos nada más tenemos también una casilla de email donde podés enviar información a Código Ferretero TV arroba ADN Empresario punto com la primera pausa del programa y luego más información para vos Herramientas Argentec Herramientas nacionales potentes robustas y confiables Herramientas Argentec adquiéralas en su ferretería de confianza Roberto Dinucci te espera en pinturería y ferretería Dinucci atención personalizada dos décadas al servicio de los marplatenses pinturería y ferretería Dinucci abierto de lunes a domingos lo que no está en la ferretería está en la Casa del Artesano Herramientas billutería alpaca plata y mucho más la Casa del Artesano España esquina Rawson el agua encontró otra manera de divertirse viví seco viví feliz NovoPaint membrana líquida elástica www.nogopaint.com.ar Lubica tus herramientas con Penetrit 10 funciones que van a quedar como nuevas además vas a evitar que se oxiden que se endurezcan y acumulen suciedad Penetrit 10 funciones infinitos usos Argenfer paseo multicompras todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros en Mar del Plata Casa Central Colón Esquina Perú y Sucursal Puerto Eslabones SRL Distribución a negocios minoristas con venta al público Eslabones SRL Solicite vendedor Elimina el cerro de tu grifería azulejos y mamparas de baño con Grifolimp Resalta brillos y los deja como nuevos Usa Grifolimp Un producto de Química ERP Jazz Sistema de Gestión Comercial para Pymes www.naturalsoftware.com.ar Jazz by Natural Software Gracias por acompañarnos como en cada segundo bloque del programa te presentamos un consejo una clave un tip y quien mejor que Roberto Di Nucci para explicarlo Lo importante es tener una morsa que se ajuste al requerimiento más frecuente una persona que hace manualidades y trabaja en una mesa o trabajos prácticos escolares y demás voy a tener una morsa pequeña si es un taller mecánico seguramente una morsa mucho más grande ¿Cuál es la aplicación que habitualmente le voy a dar? y a partir de ahí elijo la finalidad o el tamaño que tenga esa morsa por ejemplo para escolares para trabajos prácticos para cortar una maderita para hacer un aprendizaje esta morsa cabe en una mochila la lleva y la trae a su trabajo práctico y no va a estar llevando una morsa que pesa 8, 9 o 10 kilos esto es una morsa ya para estar fija en un taller para trabajos más pesados dentro de las morsas pequeñas tenemos una de cabezal giratorio que sirve para ajustarla a la inclinación o al ángulo donde yo voy a estar cortando o aserrando o afirmándome en ese caso voy a ajustarla aflojarla primero giro y la ubico en la posición más cómoda en la mesa y recién ahí procedo a apretar mientras que la que es fija no tengo demasiado lugar de trabajo la tengo que poner fija en un lugar y ahí trabajar con ella las morsas de banco se afirman se amuran al banco de trabajo y ya permanecen quietas también las hay de estos tamaños giratorias para trabajar en diferentes ángulos de atraque para hacer el corte o el apriete que tenga que hacer ¿cuál es la capacidad de presión que tienen cada una de estas morsas? muy variado según el tamaño que tenga obviamente es un poco difícil de explicarlo en términos matemáticos pero la aplicación es siempre lo que da a la luz natural de la razón o sea el simple criterio frente a la aplicación va a ser que yo si tengo un bulón demasiado grande para cortar y una morsa muy pequeñita no me va a rendir preciso una morsa de mayor tamaño realmente es una herramienta más de toda persona que tenga un simple galponcito de trabajo en la casa ya precisa prácticamente una morsa un taller mecánico una tornería una herrería en albañilería o sea es una herramienta más realmente cada vez que yo necesito tener afirmado algo para las manos libres y poder acerrar atornillar o aflojar la morsa es un auxiliar de gran espectro dentro de lo que es las manualidades o el trabajo en serie cambiamos de tema hablamos ahora de un punto polémico en la semana fue la media sanción que en la cámara de senadores obtuvo la ley antidespidos ahí estamos viendo como sesionan los senadores de la nación y justamente a casi cinco meses de la designación de mauricio macri como presidente de la nación la oposición le dio su primera derrota legislativa el proyecto que prohíbe despidos sin causa y suspensiones por 180 días y reinstala la doble indemnización fue aprobado por 48 votos a favor y 16 en contra donde el peronismo mostró obviamente su poder de fuego nosotros durante la semana nosotros durante la semana conversamos con Gustavo Ares presidente de CAFAMAR le preguntamos cuál es la posición que la cámara tiene sobre este tema y esto es lo que nos contó bueno nosotros nos mantenemos un poco apartados tanto de por sí o por no y les voy a explicar por qué nuestro sector particularmente mantiene el ferretero la empresa que tiene personal de ferretería es personal especializado no es un vendedor cualquiera a nosotros nos cuesta muchísimo preparar un empleado para ser un buen vendedor un buen asesor de ventas por lo menos requerimos entre 2 o 3 años para formar un ferretero entonces una ley ante despido que considera 6 meses no tiene incidencia para nosotros o sea es más conveniente en el caso nuestro mantener un empleo por 6 meses sin necesidad de despedirlo por una cuestión de conveniencia por simplemente por la preparación de la persona entonces exista o no existe esta ley antidespido para nosotros va a ser exactamente igual no se va a despedir gente en el sector mucho se ha dicho en el último tiempo que demoraría la posibilidad de inversiones que llegarían al país esto creen que afectaría la economía no yo pienso que tampoco afectaría porque quien tenga planeado hacer un nuevo emprendimiento sobre todo en empresas multinacionales van a venir con intenciones de hacer la inversión a plazo a tiempo o sea nadie piensa hacer una gran inversión para 6 meses o sea que los 6 meses se van a sobrepasar cualquier emprendimiento no es considerado evaluarlo en 6 meses o sea que hoy hago el emprendimiento uno podrá pensar en desarmar el emprendimiento a mucho más plazo que los 6 meses o sea que no creo que eso afecte salvo que bueno después se vuelva a postergar por una cuestión de mantenimiento de la ley y también aprovechamos la presencia de Ares para consultarle acerca de la posibilidad de que un nuevo shopping se instale en la ciudad de Mar del Plata sobre la zona de Constitución bueno nosotros la visión que tenemos acerca de los formatos de shopping o centros comerciales cerrados y también porque no a cielo abierto estamos a favor por un tema de que los comercios son normalmente comercios pymes comercios pequeños en un muy gran porcentaje de la ciudad nosotros tenemos algunos casos de los shopping inexistentes donde podemos ver que hay muchos comercios que son comerciantes que son marplatenses guardamos un cierto reparo en el caso de que el proyecto contenga una gran superficie comercial encubierta como puede llegar a ser el caso de un supermercado o una tienda ancla por departamentos normalmente que estas son las que vienen son de origen extranjero que hacen efecto aspiradora con referencia a las ventas que realizan y los dividendos son enviados al exterior y bueno normalmente también hacen una competencia desleal con el resto del comercio y con los fabricantes porque normalmente venden productos importados de China y de baja calidad hemos tenido un contacto hemos tomado conocimiento a través de los CIP ya desde el año pasado que está este proyecto aparentemente no lo no lo conozco en profundidad pero por lo que por lo que sé es va a haber cines y comercios pequeños así que lo vemos lo vemos bien lo vemos bien que creo que va a ser un buen aporte al centro comercial de la zona de la constitución y antes de la pausa completamos la información sobre el modo tributo hoy estás viendo las instalaciones aquí en Mar del Plata de la Administración Federal de Ingresos Públicos porque los cambios no necesitan una ley y esto es para tenerlo muy en cuenta la actualización del modo tributo puede llevarse a cabo directamente por la FIP las tablas de los parámetros para el encuadre de las diferentes categorías solo fueron actualizadas en el año 2013 desde que el modo tributo nació en la década del 90 cuando la categoría más baja la A por ejemplo tenía una facturación mensual de mil pesos que era equivalente a mil dólares bueno eso hoy quedó bastante desfasado hoy para facturar mil dólares a un cambio de 15 pesos el dólar hay que llegar a una de las categorías más altas por mes por este motivo un comercio que paga un alquiler de más de 6 mil pesos en promedio por mes o que vende bienes con precios unitarios superiores a los 2.500 pesos puede quedar excluido del régimen simplificado también se pierde la condición de pequeño contribuyente cuando se superan los límites anuales de facturación que son de 400 mil pesos para los servicios y de 600 mil para los comercios por todo esto la AFIP está analizando como te decíamos al principio del programa cambios sobre el modo tributo la pausa y a la vuelta seguimos con Código Ferretero TV Penetric Bike la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente Penetric Bike andar es tu pasión cuidarla la nuestra Eslabones SRL distribución a negocios minoristas con venta al público Eslabones SRL solicite vendedor El agua encontró otra manera de divertirse Vivir seco Vivir feliz Novo Paint Membrana líquida elástica Argenfer Paseo de compras Marroquinería Camping Limpieza Juguetería Argenfer Paseo de compras Visitanos en Colón Esquina Perú y en Magallanes 3568 Herramientas Argentec Herramientas nacionales Potentes Robustas y confiables Herramientas Argentec Adquiéralas en su ferretería de confianza Lo que no está en la ferretería está en la casa del artesano Herramientas Billutería Alpaca Plata y mucho más La casa del artesano España Esquina Rawson Eliminá el cerro de tu grifería Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp Resalta brillos y los deja como nuevos Usá Grifolimp Un producto de Química ERP Gracias por acompañarnos Tercer bloque del programa y lo abrimos como es habitual con el conocimiento aplicado en este caso desde los talleres del Instituto Pablo Tabelli Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las protecciones eléctricas en una instalación domiciliaria desde tres fallas eléctricas que son las más comunes podríamos decir en lo que es una instalación la sobrecarga el cortocircuito y la descarga accidental contra algún ser humano alguna persona La sobrecarga es una carga anormal que está en el conductor una carga excesiva sobre el conductor que hace que el conductor se recaliente y esta sobrecarga se debe a alguna falla en alguno de los elementos de la instalación Generalmente tiene como característica que la corriente que circula en el conductor aumenta a un valor anormal en un tiempo digamos determinado no es una situación instantánea El cortocircuito es una falla en la cual el contacto se da directamente entre lo que denominamos fase y neutro que eleva los valores de la corriente infinito pero en un instante determinado o sea que se establece instantáneamente La descarga se produce generalmente cuando una persona entra en contacto con algún elemento de la instalación que está tensionado puede ser que tenga una diferencia de potencial hace circular una corriente sobre la persona y eso genera un peligro de electrocución por eso hay que proteger estas tres pautas Bueno particularmente lo que es sobrecarga y cortocircuito se protegen con lo que nosotros conocemos como termomagnéticas que consiste en una protección como el nombre lo indica de dos maneras distintas existe una protección térmica que consiste en un elemento bimetálico que son dos chapitas distintos coeficientes de dilatación cuando la temperatura se incrementa producto de esa sobrecarga el bimetálico digamos tiende a dilatarse en sentidos opuestos y el circuito se abre con eso evitamos lo que es la sobrecarga una instalación está completamente protegida cuando se protege la instalación y lo que está conectado a la instalación con la termomagnética y las personas hay varios requisitos que uno tiene que cumplir el disyuntor o interruptor diferencial nombre más específico todos los conocemos como disyuntor también trabaja en base a unas diferencias de corrientes digamos si todo está normal en el circuito la corriente que entra al circuito es igual a la que sale digamos que en el interior de la instalación está todo en completa normalidad si hubiese una fuga a tierra la corriente saliente es menor entonces eso genera un desbalanzamiento de los campos magnéticos que generan en una tercera bobinita una actuación sobre un sistema que libera el circuito digamos que el interruptor diferencial lo que tiene es la capacidad de ver que la corriente que entra es distinta de las corrientes que sale y antes del final otro tema que fue importante en la semana que va a reactivar no solamente el sector ferretero sino también a todos aquellos que tienen que ver con la construcción tiene que ver con el anuncio del presidente Mauricio Macri de oficializar un nuevo plan de viviendas y te presentamos las siguientes placas para que puedas analizarlo junto con nosotros 100 mil millones de pesos de inversión esto es lo que contiene este plan de viviendas anunciado por Mauricio Macri 175 mil créditos hipotecarios subsidiados y 456 mil microcréditos a tasa de interés cero lo cual será muy pero muy positivo para reactivar la economía en esta placa nuevamente ahora vamos a ver a lo que alcanza 120 mil viviendas sociales 200 mil puestos de trabajo nuevos que se generarían a raíz de esta política de estado y 350 mil regularizaciones dominiales lo cual a muchas familias le va a traer tranquilidad y justicia llegamos al final de Código Ferretero TV recordá que podés encontrarnos en Facebook en nuestra fanpage Código Ferretero TV que tenemos un canal de Youtube que es Código Ferretero TV y una casilla de email donde podés enviarnos información lanzamiento de productos y presentación de nuevas líneas a Código Ferretero TV arroba adn empresario punto com nos reencontramos la semana próxima aquí en Canal 2 Ciudad de Caledición Mar de Plata y en las distintas repeticiones semanales ¡Gracias!